Esta semana vamos, vamos al cierre del proceso electoral con Carlos George. Con Tsunami Electoral vamos el 5 de julio con Luis Abinadez. Elías Cordelio. Juventud del Centro Externo con Gonzalo al 5 de julio. ¿Por qué Luis? Luis ha construido el proyecto en base a propuestas, en base a un criterio de trabajo. ¿Por qué Gonzalo? Gonzalo es una persona que confía en la juventud, que le da oportunidades y que cree, como él mismo, que es un producto de las oportunidades, que estos jóvenes solo necesitamos eso. Vamos a esperar ese cambio que viene el 5 de julio. ¡Vamos! Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puella Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión, los miércoles a las 4 de la tarde, por Premium TV Canal 73 de Claro. En Altiz, por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche, por Cinevisión Canal 19. ¡Vamos! Con Fabio Ureña Ortiz. ¡Vamos! ¡Vamos!